¿Procura estarlo por Genoveva? Es insoportable, huele a vela derretida. Haz la que cambie. Tú puedes hacerlo. De ti depende. No, no me interesa. Me gustas tú. Ponte a conquistarla. Es tu mujer y te quiere. Tengo entendido que se casaron muy enamorados. Se ha vuelto una beata. Tiene un cuerpo bonito. Una linda cara, ojos bellos. Cuando no miran con odio. ¿De verdad? Hace tiempo que ni me fijo en ella. En cambio tú, a una milla siento tu presencia. Te adoro. Déjame. ¿Es verdad que estás delicada de salud? Un poco. Fui a la capital para que me viera el médico. Me hicieron varios estudios y análisis. Me han puesto un plan muy severo. Si con ese plan no mejoro, tal vez tenga que sufrir una intervención quirúrgica. Y a ver si tengo razón para estar retraída. No será nada grave, ¿verdad? Espero que no. No quiero que te olvides de mí. Te voy a atenderme. Y tengo miedo de que Dios me haya castigado. No te vayas a convertir en viata como mi mujer, ¿eh? Soy culpable, Reinaldo. Y lo reconozco. Yo también tengo remordimientos, pero... Pero no soy culpable. Mi mujer tiene un falso concepto del amor. Es repelente. Ella misma ha dado motivos para que yo llegue a este estado de indiferencia hacia ella. Luego... Tú siempre delante de mí... Rosalante, linda, coqueta... Tú me arrastraste a Andrea. Lo reconozco, Reinaldo. Y ahora tengo miedo. Tengo miedo de que Dios me castigue mandándome una enfermedad incurable. No sé si pueda ser... Contagiosa. El hogar que yo robé. Vuelve a tu esposa. A la mujer que te ama. No, yo te quiero. ¿Así? ¿Enferma? Te curarás. Reinaldo, hazme caso. Vamos a devolverle alegría a Genoveva. Tengo que ella le haya pedido a Dios justicia. Y que Dios me castigue. Ay, no seas infantil, ¿eh? Soy realista. Y eso puede suceder. Ah, tonterías. Pidele a tu mujer que sea cariñosa. Y comprensiva como lo era antes de casarse contigo. No, me daría vergüenza acercarme a ella ahora. Hace tanto tiempo que duerme a mi lado como una santa. No lo dudo. Pero tal vez esté consumiendo de amor por ti. No lo creo. Ella tiene con sus oraciones y sus santos y... Una mujer que quiere, real y sinceramente, no olvida a su marido. Aunque tenga otras cosas de que ocuparse. Olvídame, Reinaldo. Ya quítate ese capricho. Es lo mejor. Sobre todo... Por mi enfermedad. Bueno. Te dejaré tranquila si lo prefieres. Y lo siento mucho. Si puedo hacer algo por ti. Solamente el médico puede hacer algo. Ya estoy bajo tratamiento. Bien. Te dejo entonces. No, no, no. Todavía tenemos más de qué hablar. Tenemos que hablar de la familia Velarde. ¿Te interesas ahora por la fábrica? Hay que salvar a la reina de tu... Oye, definitivamente te has transformado en otra mujer. Quiero rogarte algo. No tienes que rogarme. Únicamente ordenar. Quiero que apoyes a doña Amanda. Quiero que la apoyes cuando pida que no se cierre la fábrica. ¿Estás loca? La fábrica tiene que cerrarse. No queda otro remedio. No hay dinero ni para pagar un año de salarios. Y mientras más tiempo pase, será peor. Los Velarde no han luchado lo suficiente por esa fábrica. De todas maneras la van a cerrar. Reinaldo. Virginia, tú y yo vamos a tener voto en esta ocasión. Carlos Valentín y Luis Felipe quieren el cierre de la fábrica. Doña Amanda no. Y nosotros apoyaremos a doña Amanda. Nunca hemos tenido acceso al misterioso consejo de administración de la familia Velarde. Y no lo vamos a tener ahora, hombre. Te digo que sí. Doña Amanda nos apoyará. Pero es que cierran porque no hay dinero. Cierran por cobardía. Pero, ¿qué te ocurre? Esto es el colmo. Es que no pareces tú. Nunca te has interesado por la fábrica para nada. Ahora me ocuparé. ¿Tienes miedo a la miseria? No creo que para ti la haya. Si hubieras que no pienso en mí al hablar de esta manera. sino en ellos que nos Velarde. Oye, mi consejo, Andrea. Mira, déjanos que acaben, como siempre, con su responsabilidad. Reinaldo. Te lo pido. Te lo ruego. No. No votes en contra, doña Amanda. Mira, si queda dinero para pagar un año, pues en un año se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y a ti también te conviene. Está bien. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Buenas tardes ¿Tú? Sí Y muy cansada porque me viene caminando desde la casa ¿A qué se debe este milagro? Quiero recorrer la fábrica, Carlos Valentino Déjate de chiquilladas, Andrea No, claro, en serio Quiero ver también cuál es el ánimo de los trabajadores Buenas tardes Buenas tardes, Luis Felipe Tía Tía ¿Qué pasa? Mira, Carlitos, me quiere quitar la pelota Es mía, yo voy a jugar con ella ahora ¿Qué es esto? ¿Son niños o animales salvajes? Él es el animal, yo soy la niña Esto es el colmo ¿Esta es la educación que reciben? Dámela tantito, tía ¡Biense quietos! Tú arrodíllate ahí Y tú también Ándale Si no quieren que les dé una buena paliza Van a estar de rodillas una hora Así aprenderán A no molestar a los mayores con sus juegos y sus tonterías Amén